Música Sacó una bolsa de nylon Y repleta de perico Y puso sobre la mesa Varias líneas de polvito Y los que le acompañaban Como le absorbían bonito A mi me dicen el cojo Que nombre tan apropiado Desde que yo era un escuincle De polvo me ha atarragado Disculpe de la franqueza Así es como yo me he criado Porque se asustan mirones La cosa no es para tanto Parece que ven al diablo Cuando ven el polvo blanco Y eso es que no han visto nada Si no se mueren de espanto Hay un bonito saludo para todos mis compas De yo que el paisano ya Música La gente que anda conmigo Es pura raza escogida Son cocodrilos graduados Con diploma de suicida Antes de ser prisioneros Prefieren perder la vida Música Yo no sé hacer otra cosa Nunca me trajo las letras Pues yo me crié entre la hierba Pistolas y metralletas Por eso es que más les vale Que conmigo no se meta Y anda agarrado con droga Los gringos de la frontera No hay quien desprecie el dinero Cuando el precio se les llega Los gringos roban con clase Y hasta contentos se quedan Música Ahí le va mi compa Rubén Calderón Y arriba Cosa la Sinaloa mi compa Música Algunos en el gobierno Me miran con malos modos Para otros soy la gallina Que pone los huevos de oro El que me vaya se muere O se le acaba el tesoro El coco ya se despide Se va feliz de la vida Si a alguno le caigo gordo Que se abra o que lo diga Porque el que torea la fiera Va a mandarle la mordida Música Música Gracias por ver el video.